...de premios Naviki de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible de Victoria Gasteiz. El lema de este año es, muévete por un aire más limpio. Y no sé si todos conocen el proyecto Naviki, pero este lema le viene que me he pintado. ¿Se imaginan poder conocer en tiempo real las mejores rutas ciclistas de Europa? Pues gracias a Naviki, ese objetivo está al alcance de sus manos. Tan solo necesitan un smartphone o un ordenador y algo de tiempo para descubrir lo que esta plataforma web les ofrece. Lo primero que deben saber es que el proyecto Naviki apuesta firmemente por la bicicleta como el medio de transporte del futuro. Y Victoria Gasteiz, como capital verde europea, está participando activamente a través del Centro de Estudios Ambientales. Entender Naviki es muy sencillo. Con el objetivo de promover el uso de la bici, se ha diseñado una plataforma web en la que todos los ciudadanos europeos podemos aportar las rutas ciclistas que nos conocemos, de nuestro entorno, de nuestra ciudad. Y vamos aportando esa información sobre las rutas, su integración en la ciudad y además se irá completando con las rutas. Y aquí hay información que faciliten las administraciones públicas, las entidades de turismo o las asociaciones de ciclistas, entre otros participantes. Gracias a Naviki y sus colaboradores, esta plataforma web ofrecerá la posibilidad de encontrar las mejores, las más interesantes y las más seguras rutas para recorrerse toda Europa en bicicleta. Pido por favor a Juan Carlos Escudero, director del Centro de Estudios Ambientales de Victoria Gasteiz, que me acompañe. Juan Carlos. Buenas tardes, estoy bien. Bueno, pues un año más y creo que con esta ya llevamos 13 años celebrando con Victoria Gasteiz la Semana Europea de la Poblidad Sostenible. Y bueno, pues el día de hoy es el día que sirve de colofón, ¿no? Que sirve a esta semana de celebración, para repetirme la palabra de celebración, en una serie de eventos que dentro de una amplia programación todos y cada uno de los años tratamos de orientar, a poner en relieve distintas opciones de disfrutar de la ciudad y de desplazarse de la ciudad sin tener que depender tanto del coche. Dos de los premiados no pueden acompañarnos esta mañana por notivos personales, pero guardaremos a buen recaudo sus premios. Así que vamos a conocer ya quienes han sido los tres ganadores del premio Naviki. En tercera posición del ranking del concurso Naviki tenemos a Íñigo Zuazagoytia, que con sus 1.928 kilómetros registrados, casi nada, ¿eh? Ha evitado 193 kilos de emisiones de CO2. Sorión, aquí Íñigo, estamos convencidos de que sabrá sacarle chispas al cheque valorado en 120 euros en material de ciclismo urbano. Un aplauso. Y vamos con el segundo premio, que va para alguien que nos ha regalado 232 kilos menos de emisiones de CO2. Recorriendo en su bici, tomen nota, 2.320 kilómetros. Pablo Solano, por favor, esperemos que disfrutes de tu cheque por valor de 180 euros en material de ciclismo urbano. Sorión, gracias. 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 No, únicamente, pues animar a aquellos que no conozcáis este proyecto, Naviki, es muy fácil de recordar porque en internet es www.naviki.org. Ahí os podéis descargar la aplicación, como he hecho yo, en mi smartphone, y luego, pues simplemente con el GPS, pues ir grabando todas las rutas que hacéis. El proyecto sigue adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y por último, demos un fortísimo aplauso al ganador del concurso Naviki, que aunque no ha podido venir, podrá disfrutar de su cheque regalo por valor de 240 euros. 2.823 kilómetros bicicleteros que nos han ahorrado 282 kilos menos de emisiones de CO2. Sorión, aj, Javi Izquierdo. Y vamos a concluir ya, Milla Esquera, todas las personas que han participado en el concurso Naviki, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este momento.